Déjala tranquila por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala tranquila por favor, que no ves, ya no te quiere ver Mira, date cuenta, ve la realidad Ella no te quiere y es la única verdad Yo sé que no es muy fácil, pero debes entender Que todo en este mundo tiene su final Ella está con otro, tiene mil mil cosas que hacer El tiempo contigo ya no puede más volver Momentos destruidos que no puedes componer Y a fin de cuentas debes entender Déjala tranquila por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala tranquila por favor, que no ves, ya no te quiere ver Date por vencido y deja de luchar Busca en otros ojos lo que no supiste amar Yo sé que no es muy fácil, pero debes entender Que todo en este mundo tiene su final Fueron tus ventanas ciegas, que ocultaban tu persona Las que nunca se rompieron, y ahora sientes el fracaso Yo sé que no es muy fácil, pero debes entender Que todo en este mundo tiene su final Déjala tranquila por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala tranquila por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala tranquila por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver Déjala tranquila, por favor, que no ves, ya no te quiere ver